Soy yo el sacería Una bombilla amarilla Soy yo el sacería Señuelos de sueños Pasos visibles En calles invisibles Las almas saltan Gordos hilos del destino Cuadros que ríen En libertad Casas sin llamas Llorando sin pañuelos Son puentes de gente Cruzando todas, todas sus mentes Rosas de metales Enamoradas 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 Amarillas Solo ella tenía Una cercana lejanía Rezos intrépidos Rezos intrépidos Rezos intrépidos Rosan la garganta Enamoradas Rayuela Idiota Ahorrando Ahorrando columnas Sobre alfombras Rotas Enamoradas 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 Cenizas de Cenizas de ferros Atravesando El universo Cenizas de ferros Cenizas de 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!